Cuando miro tu figura en el portal Y el abrazo ¿Qué pasó? ¿Son primos? De hecho, acá... Gracias por ver el video 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 ¡Ay, qué bonita canción! A ver, ¿de dónde son? ¿No se han presentado bien de dónde? Bueno, somos de Rosarito Orgullosamente rosaritenses Rosarito de California Rosarito se conoce por norteño Yo soy de Rosarito también También vivo en Rosarito, ¿eh? Mira, yo no sabía ¿Qué opinan ustedes de Rosarito? No, Rosarito es un lugar muy bonito Muy bonito y sobre todo Muy buenos músicos, muy buenos grupos Muy bien Pues un saludo para Frontea Grupera A todos los amigos que los van a estar viendo Para que compartan la entrevista del grupo Destello Ok, pues un saludo para nuestras familias Más que nada Para mi novia también Este, y que esperen la entrevista Muy pronto ahí en las redes sociales Y esperen todas las cosas nuevas Las personas que nos siguen Este, nuestro disco Y probablemente un video nuevo Entrando al año Ojalá que les guste Y sea de todo sobrado Ok, lo vamos a ver con este video De Destello Volverás Al saber que fue tu error Al sentir ese dolor Ese que yo sentí Cuando tú te marchaste Intentarás Convencerme Que te acepte Una vez más Que perdone Tus errores Rojarás Y no mi amor No lo conseguirás Volverás Cuando sientas A mis brazos De extrañar Cuando sienta Ya la duda Realidad Volverás Otra vez Volverás Cuando sientas Que ya nada Es igual Tus caricias Y recuerdos Quedarán Esas noches A mi lado Extrañarás Suplicarás Volver a amarte ¡Suscríbete! 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 Volverás cuando sientas que ya nada es igual Tus caricias y recuerdos quedarán Esa noche a mi lado extrañarás Suplicarás Volver a amarte Volver a amarte Volver a amarte